top 6 mejores armas dadas de baja por perú hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a hacer un resumen de las armas que han sido dadas de baja por las fuerzas armadas del perú y cuáles han sido su reemplazo o cuáles serán sus posibles reemplazos en un futuro cercano y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 6 avión de entrenamiento militar a reacción y de ataque ligero airmaki mv-339 el airmaki mv-339 es un avión de instrucción avanzada y de ataque ligero construido por la compañía italiana alenia airmaki el mv-339 fue desarrollado durante la década de 1970 su diseño se derivó del mv-326 en lugar de un diseño nuevo y por lo tanto los dos aviones comparten similitudes considerables en términos de su diseño el primer vuelo del mv-339 tuvo lugar el 12 de agosto de 1976 los primeros aviones de producción se entregaron dos años después el mv-339 ha sido utilizado en combate por la fuerza aérea de eritrea durante la guerra eritrea etíope de 1998-2000 como por la aviación naval argentina durante la guerra de las malvinas de 1982 en ambos conflictos el mv-339 se utilizó típicamente como avión de ataque el mv-339 tiene una tripulación de dos piloto instructor y alumno alcanza una velocidad máxima de 898 kilómetros por hora y su autonomía es de 1760 kilómetros como armamento lleva dos cañones browning m2 de 12,7 milímetros o bien dos cañones defa de 30 milímetros en los compartimentos situados debajo de las salas y tiene seis puntos duros para llevar carga bélica con una capacidad de 1815 kilogramos estas pueden ser misiles aire aire de corto alcance bombas de propósito general y cohetes más guiados aire-tierra la fuerza era del perú adquirió 16 de estos aviones en 1981 en noviembre del 2012 uno de estos aviones se extrayó durante una misión de entrenamiento lo que llevó a que la fuerza era peruana no hiciera de baja en el año 2013 pero no se compró ningún avión para reemplazarlos 5 avión de entrenamiento y ataque ligero a 37 b dragonfly el a-37 es un avión de entrenamiento y ataque ligero fabricado en los estados unidos realizó su primer vuelo en 1962 y entró en servicio en 1967 el a-37 es un avión de ataque ligero de alas rectas para tener buenas prestaciones de vuelo a baja altitud el avión es un reactor de construcción totalmente metálica y plaza con haciendos lado a lado para el alumno y el instructor de construcción resistente para poder mantenerse volando en caso de recibir ataques desde tierra en las misiones de penetración profunda volando a baja altitud sobre territorio enemigo y para el respaldo de tropas desde el aire para tarea de soporte a fuerzas terrestres el avión está armado con una metriora minigón de 7,62 milímetros tiene ocho puntos de enclaje para el aumento con una capacidad de 1.300 kilos en las que puede llevar a bombas mk-82 cohetes 70 milímetros y contenedores de metradoras de 12,7 milímetros la fuerza del perú adquirió 36 aviones a 37 b entre 1975 y 1976 en 2010 corea del sur donó a perú ocho aviones a 37 b adicionales junto con ocho motores para repuestos en total la fab completó una flota de 44 aviones un a 37 b se perdió en combate durante las operaciones en el conflicto del cenepa de 1995 y otro a 37 b se perdió en occidente en el 2006 los a 37 b dragonfly de la fuerza del perú han sido dados de baja y puestos en reserva en el año 2022 luego de 46 años de servicio activo el a 37 b fue reemplazado en el grupo aéreo número 7 donde operaba por aviones kt-1p 4 avión de entrenamiento básico t-27 tucano en 1987 la fuerza del perú compró a brasil 18 aviones de entrenamiento básico embraer mv 312 t-27 tucano y en 1991 se compran 12 aviones a t-27 tucano completando una flota de 30 aviones posteriormente se vendieron 6 de estos aviones a angola quedando 24 aviones con la fuerza del perú estos aviones desde su llegada al perú han participado en la interdicción de vuelos irregulares sobre el territorio peruano y en 1995 fueron desplegados en el conflicto del cenepa que enfrentó a perú con ecuador los aviones sirvieron hasta el 2017 cuando fueron puestos en reserva y en 2019 se anunció que la fuerza del peruano tenía la intención de vender 19 aviones de 27 tucano almacenados en los hangares de la institución estos aviones fueron reemplazados por los más modernos aviones de instrucción básica y ataque ligero CAI-KT-1P los cuales fueron comproducidos en el perú y de los cuales se compraron un total de 20 unidades estos nuevos aviones fueron recibidos entre el 2014 y el 2017 corbetas misileras clase PR-72P el 21 de septiembre del 2022 fue dada de baja la primera corbeta misilera clase PR-72P denominada como BAP Velarde CM-21 y el 15 de junio de 2023 fue dada de baja una segunda corbeta misilera en esta ocasión le tocó el turno a la corbeta BAP Larrea CM-25 la BAP Velarde CM-21 entró en servicio con la marina de guerra del perú el 25 de julio de 1980 siendo desincorporada después de 42 años de servicio activo y la BAP Larrea CM-25 entró en servicio con la marina de guerra del perú el 16 de junio de 1981 siendo dada de baja luego de 42 años de servicio activo estas corbetas fueron dada de baja sin reemplazo y no se conoce que actualmente la armada peruana tenga entre sus planes adquirir nuevas corbetas para reemplazar estos buques dados de baja la MGP tenía seis corbetas clase PR-72P en servicio actualmente sólo tiene cuatro unidades activas más dos corbetas clase Poang la primera fue donada por Corea del Sur denominada como BAP Ferree fue recibida el 30 de diciembre de 2014 pero este buque está activo desde 1985 y la segunda unidad denominada como BAP GICE fue recibida en enero del 2022 pero este buque está activo desde 1988 es decir estas corbetas son igual de antiguas que las PR-72P por lo que dudo que sean el reemplazo ideal para las corbetas dadas de baja Fragatas misileras Clase Lupo El 21 de septiembre del 2022 en una solemne ceremonia fueron dada de baja las fragatas misileras BAP Guardianía San Martín ex BAP Carvajal y BAP Villavicencio la fragata BAP Guardianía San Martín entró en servicio con la Marina de Guerra del Perú el 23 de diciembre de 1978 con el nombre de BAP Carvajal siendo desincorporada luego de 44 años de servicio activo por su parte la BAP Villavicencio entró en servicio con la Armada Peruana el 25 de junio de 1979 siendo dada de baja luego de 43 años de servicio activo en total la Marina de Guerra del Perú contaba con ocho fragatas Lupo con la baja de dos unidades actualmente sólo se mantienen operativas seis unidades en marzo del 2024 se anunció que la Marina de Guerra del Perú seleccionó a Hyundai Heavy Industries para la construcción de una nueva fragata una patrullera tipo OPB y dos buques logísticos tipo LSU de 1.500 toneladas la nueva fragata basada en el diseño de la HDF 3200 entrará en servicio por lo menos en el 2029 y en total la Marina de Guerra del Perú espera comprar seis detonados fragatas surcoreanas 1 Casas de superioridad aérea MiG-29 La fuerza del Perú adquirió 18 casas MiG-29S a Bielorrusia en 1996 Estas casas no eran de la versión de exportación sino las mismas casas que empleaba la fuerza soviética Rusia ya había prohibido a las ex repúblicas soviéticas vender estos aviones por lo que Perú para tener acceso a los puestos compró 3.059 SE nuevos de la Federación Rusa en 1998 y en total completaron una flota de 21 casas De estos 21 aviones, tres se han perdido en accidentes, el último de ellos ocurrió el 29 de marzo del 2019 Este accidente sería la causa por la cual la fuerza era del Perú de baja en los MiG-29 y pasó a situación de reserva Y por el momento no se sabe que la fuerza era peruana hubiera adquirido algún casa de similares capacidades para reemplazarlos Algunas fuentes señalan que las posibles casas que reemplazarán a los 1029 peruanos podrían ser los surcoreanos CAI FA-50 y el CAI FA-21 Boramé O el casa francés Rafale Pero por el momento no hay ningún contrato firmado para la compra de nuevos casas para la fuerza era del Perú ¡Gracias!